Tantas veces que he querido estar solo, pero a pesar de todo Me dejas de lado en mi colegio, son mi tato, por ello muero Tira la piedra, esconde la mano, luego flor y vela en la calle en mano No me venga de profeta, palabra en vano, me dice el demonio en mi cabeza Que el destino está escrito, me dijo reza, grito tras grito Noche de invierno, pobreza, lo que nos quemó, rico en pureza, lo que Dios nos dio Tantas veces que he querido estar solo, pero a pesar de todo Me he dejado del agua a mis colegios, son mi tato, por ello muero Pensando en esta mierda vida, curando las heridas Las cicatrices que dan a la vista, no he sido de tener muchas amigas Las únicas chismas y frutas prohibidas, que quita el sentido a lo que no tenía Cuando crees tener la razón, una mala acción, acabo en comisaría Contra esta mierda atado, no tenemos competencia Discriminan, dejan de lado Acaban el taleg hospital o te compran una lápida Que quieres que diga, que te sonría Tres metas la vida Quiero ser cantante, enamorarme de mi niña Deja de ser traficante, quiero subir pa' arriba Con mi tato, con mi gente, son mi familia En manos de diferentes madres, su reina es la mía Muchas veces que he querido estar solo Pero a pesar de todo, no he dejado del agua a mis colegios Son mi tato, por ello muero Yo soy pobre, nunca nos dieron de nada Oro y cobre, yo mismo lo tuve que ganar Palabra de mi padre, nunca falsa humildad En mi cuello puesta la soga Mientras ellos visten oro, puta y droga Mientras los dos se ahogan Esa traperita con oro, puta y droga Dice que otro no se enamora Esa niña me llora Me dice que no ha llegado mi hora Quiere una vida conmigo La digo que está loca Tantas veces que he querido estar solo Pero a pesar de todo No he dejado del agua a mis colegios Son mi tato, por ello muero Muchas veces que he querido estar solo Pero a pesar de todo No he dejado del agua a mis colegios Son mi tato, por ello muero No he dejado del agua a mis colegios